Ya llegó Fair Play Indoor Soccer Complex, el mejor complejo deportivo para los amantes del fútbol. Dos canchas de grama sintética completamente bajo techo y excelentes facilidades, incluyendo camerinos con duchas, concesionaria de alimentos, salón de actividades y amplio estacionamiento. Disfruta de las mejores ligas, torneos, eventos privados, fundraising, actividades corporativas, academia de indoor soccer y el campamento de verano, ideal para celebrar tu cumpleaños. ¿Qué esperas? 787-793-7572. ¡Gracias!